Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre toda la actualidad del fútbol salvadoreño. Después de la actividad que vio la selecta en el último partido contra la selección de Perú, queda la duda de cuándo volveremos a ver en acción al azul y blanco. Pero lo que se sabe es que la selección mayor de El Salvador sigue a la espera de poder jugar en noviembre, en la ventana que abrió FIFA a partir del 14 de ese mes, solo una semana antes del Mundial de Qatar. Si se llega a concretar un juego amistoso para ese mes, el profesor Hugo Pérez ya mencionó que traerá a nuevos jugadores para esa fecha FIFA. Pérez adelantó que tiene en la mira a algunos jugadores que militan en la primera división de El Salvador, más a Brian Hill, quien milita en Alianza Petrolera de la primera división de Colombia. El técnico nacional también brindó un análisis más calmado con respecto al último partido contra Perú y mencionó lo siguiente. Lo que a veces la gente no entiende es que si no jugamos contra esta clase de selecciones es bien difícil crecer. Quitando el marcador, no podemos decir que no competimos ante Perú. Yo sé que la gente quiere ganar siempre, pero lo importante para mí es el fogueo contra todas estas selecciones que son mejores que la de nosotros", expresó Hugo Pérez. En otras noticias, la selección de fútbol 7 de El Salvador quedó su campeón del Mundial de esa categoría. El Salvador cayó con marcador de 8 a 5 ante Perú en la final del Mundial, la cual se realizó en Lima. Desde aquí felicitamos a todos los jugadores y cuerpo técnico por realizar un excelente torneo. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre estas noticias y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. ¡Hasta la próxima!